... Delincuentes ingresaron a un establecimiento comercial en Bosconia, donde se encontraba el alcalde. Acompañantes del alcalde resultaron víctimas de los delincuentes. Los tres presuntos atracadores fueron capturados por la policía. Alcaldía de la Paz desarrolla acciones de recolección de los caracoles africanos en San José de Oriente. Fiscalía pide medidas especiales para caso de restos óseos hallados en el COPEI. Se mantienen las medidas restrictivas para celebración del día del Halloween en Valledupar. Presidente de la Cámara de Comercio de Valledupar celebra adjudicación del contrato de la Policía Metropolitana. A la cárcel fue enviado hombre vinculado en ataque a comerciante del barrio San Jorge. Humberto Osorio Botello dio negativo en nueva prueba de COVID-19. Valledupar Fútbol Club busca sumar tres puntos para seguir peleando el torneo. Somos RTA Noticias. Suscríbase a nuestro canal de videos en YouTube y síganos en Instagram. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es un gusto que estén con nosotros en esta emisión de RTA Noticias. Ya saben que estamos por el Canal 12 y por nuestras plataformas digitales llevándoles toda la información. En todo el departamento del Cesar nos ven a través de los diferentes canales en los municipios. Vamos con los hechos más importantes y vamos a Bosconia porque allí se ha registrado una situación en donde estuvo presente el alcalde de esa localidad. Resulta que 13 presuntos delincuentes ingresaron a un establecimiento comercial en donde se encontraba el alcalde. Atracaron a varias personas, entre ellas a los acompañantes del alcalde municipal. Los tres presuntos delincuentes fueron capturados inmediatamente por las autoridades. Momentos de pánico vivieron los transeútes y habitantes del sector de la calle 19 con carrera 19 en Bosconia, Cesar, cuando delincuentes atracaron al sitio comercial Lecafe al mediodía de este viernes 30 de octubre. Dentro de los asistentes al mencionado sitio se encontraba el alcalde del municipio de Bosconia, Edulfo Villar Estrada, compartiendo con algunos amigos. Al parecer, los atracadores despojaron de sus pertenencias a varias personas, entre esas, los acompañantes del alcalde. Según testigos, uno de los escoltas del mandatario disparó en repetidas ocasiones contra los delincuentes y gracias a la oportuna reacción de la policía, lograron neutralizarlos, dándole captura en el lugar de los hechos a tres de ellos y persiguieron a un cuarto que logró darse a la huida. En el hecho no hubo personas heridas. Saludo de inmediato a Andrea Rodríguez a esta hora aquí en la pantalla de RTA Noticias. Waldo, muchas gracias. Qué gusto saludarlo terminando esta semana informativa aquí en RTA Noticias. Las autoridades siguen investigando el caso de los restos óseos hallados en el cementerio del Copey. Además, la Fiscalía le pidió al alcalde tomar medidas frente al asunto. La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas, la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz unirán competencias para dar claridad sobre los restos humanos hallados en un lote habilitado como cementerio alterno en el municipio de El Copey, los cuales fueron descubiertos en julio pasado durante las excavaciones que se hacían en el predio para inhumar a las víctimas del COVID-19 en esa localidad. La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas lideró una reunión con la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz para atender el llamado de la comunidad a raíz de estos hechos. El encuentro se realizó con el fin de articular acciones que permitan dar una respuesta coordinada de las distintas instituciones a las víctimas que tienen preocupación porque los cuerpos de las personas que pueden corresponder a sus seres queridos desaparecidos no vayan a ser destruidos o puedan perderse sin que ellas logren tener una respuesta frente a su derecho a la verdad. La Fiscalía se comprometió a realizar el requerimiento al alcalde de El Copey, Francisco Mesa, de detener los trabajos que actualmente se realizan en dicho predio y a su vez se informará sobre las acciones de criminalística que llevarán a cabo en el lugar como insumo para la realización del plan de intervención en el predio cementerio alterno del municipio de El Copey. En las próximas semanas, cada una de las instituciones desarrollará acciones que contribuyan a que el fin último de esta articulación se cumpla, el cual corresponde a la garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación en el marco de la construcción de paz en Colombia. El alcalde de La Paz, Martín Zuleta Mieles, ordenó las acciones de recolección de los caracoles africanos que aparecieron en San José de Oriente. A raíz de la aparición de caracoles africanos que está irrumpiendo el corregimiento de San José de Oriente, las autoridades ambientales del municipio de La Paz iniciaron la recolección de este molusco en un cultivo de maracuyá. La actividad liderada por la Oficina de Humata y Control Ambiental de la Administración Municipal de La Paz contó con la orientación de funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario ICA y del apoyo de la Corporación Autónoma Regional del César Corpo César, entidad que se encargará de la disposición final de los animales muertos. Además, en la jornada que se extenderá por varios días, participan las guardianas de paz y ambiente y campesinos de la zona. Este plan interinstitucional ambiental, agropecuario y de salud tiene como objetivo erradicar la plaga de esta población que está afectando los cultivos y la salud humana de sus pobladores. A esta hora tengo comunicación con el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Valledupar, José Luis Urón Márquez, para consultarle sobre la decisión de la Policía Nacional de adjudicar los contratos para la construcción del Comando de la Policía Metropolitana de Valledupar. Presidente, bienvenido y cuéntenos cuál es la expectativa que hay entre los comerciantes sobre la construcción de este comando. Bienvenido. Bueno, nosotros recibimos con beneplácito esa información del Gobierno Nacional. Hace dos días tuvimos un conversatorio con el viceministro del Interior, Daniel Palacio de Valledupar y del Cesar, y daba la buena noticia de la adjudicación de ese contrato. Esperamos que se ejecuten las obras conforme al cronograma y que igualmente la Policía Nacional asigne para esta Policía Metropolitana un oficial de alto nivel, que debe ser general, igualmente se vaya asignando el personal que va a laburar en la misma, y me refiero al pie de fuerza. Creo que eso es la mejor noticia en los últimos años y que va a garantizar que avancemos en el fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana de caras a la reactivación económica que va a durar muchos años en este territorio. ¿Habrá algún tipo de vigilancia, de veduría por parte de los comerciantes, de los empresarios frente a la construcción de este comando de policía, presidente? Estamos a la espera de conocer el contenido del contrato suscrito por el Gobierno Nacional y quienes salieron favorecidos en la licitación, y de ahí tomaremos una decisión, conjuntamente con FENALCO y otros gremios, de constituir una veduría que nos permita hacerle seguimiento a los cronogramas e inclusive a la calidad de las obras que se van a ejecutar. Doctor Urón, usted ha sido víctima de los secuestradores en el pasado aquí en el Departamento del Cesar. Recientemente, esta semana, ha sido secuestrado un ganadero en el sur del departamento. ¿Cuál es la posición de usted como presidente y la posición de los empresarios y de los gremios en general sobre esta situación de secuestros en el Departamento del Cesar? Se lo planteaba al viceministro del Interior en el conversatorio, que necesitamos mayor control de las carreteras del Cesar, igualmente sobre la serranía del Perijá, donde tenemos un batallón de alta montaña, pero debemos controlar al máximo, ejercer control territorial en el Catatumbo, donde está apostado el Ejército de Liberación Nacional, al igual que en la serranía del Perijá, y también atacar muy fuerte todo lo que está sucediendo con el tema de narcotráfico, los pelusos y otras organizaciones criminales que se han tomado el territorio y de pronto no hemos sido efectivos en luchar frontalmente, conjuntamente el ciudadano, el empresario y la institucionalidad. Y finalmente, Presidente, ustedes acaban de realizar allí en la Cámara de Comercio de Valladupar una encuesta entre los empresarios y comerciantes, y la mayor preocupación es la generación de empleo a través del municipio de Valladupar, o que por lo menos el municipio lidere el proceso de generación de empleo para muchas personas en nuestra capital. Frente a ese tema, ¿ustedes qué le han recomendado al alcalde, Melo Castro González? Bueno, nosotros le hemos señalado al alcalde la necesidad de humanizar el estatuto tributario de unos incentivos fuertes para dinamizar los sectores económicos, seguir avanzando rápidamente en la reapertura de los establecimientos de comercio que hoy todavía permanecen cerrados, pero igualmente hay que invertir mucho en obras a través de los presupuestos públicos, tanto del orden nacional, departamental y municipal, que nos permitan puestos de trabajo, así sean transitorios, para ir dinamizando la economía. Un ciudadano que trabaja tiene cómo llegar a los establecimientos de comercio a comprar, y con esto se genera empleo y se genera felicidad para las familias. Presidente, muchas gracias por estar aquí en la pantalla de RTA Noticias. Bueno, muy buenas noches para todos los televidentes de RTA Noticias. El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Valle de Upar, José Luis Uron Márquez, hablando sobre varios temas en esta emisión de RTA. Una pausa y vuelvo enseguida con otras informaciones. Décima versión. Reconocimiento al mérito empresarial. Julio Villazón Vaquero. Transmisión en directo, 7 de noviembre, 7 de la noche. Cámara de Comercio de Valle de Upar, un reconocimiento a los mejores. La pandemia por la COVID-19 ha causado más de 960 mil muertes en el mundo. Por eso, ahora más que nunca debemos seguir cuidándonos y no bajar la guardia. Sigue estas cinco reglas de oro para cuidarnos entre todos. 1. Lávate las manos frecuentemente. 2. Mantén distanciamiento físico de mínimo 2 metros. 3. Usa correctamente el tapabocas. 4. Aplica las medidas de limpieza y desinfección recomendadas. 5. Identifica los síntomas y actúa a tiempo. Grupo Energía Bogotá, cuidándome y cuidándote. Esta es la campaña de prevención y autocuidado en nuestros territorios. Necesita llantas para automóviles, camión o camionetas. Ven a Upar Llantas y sigue rodando seguro. No lleves el COVID a casa. No lleves el COVID a casa. Cuida a tu familia. Usa el tapabocas. Y así los cuidarás, los cuidarás. No lleves el COVID a casa. Lávate las manos y guarda la distancia. A tus viejos no visites. No, no, no. Cuídalos, cuídalos. No hagas reuniones ni celebraciones. Y a los tuyos cuidarás, tú cuidarás. Escucha lo que te dice el gobierno del Cesar. No lleves el COVID a casa. Por tu salud lo hacemos mejor. Llegó nuestro Super Hero ganador recargado. Con Super Heroes ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. Sí, 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Super Heroes. Pregunta a tu asesora por el nuevo Super Hero ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Super Heroes. Colaborador autorizado y vigilado en Binti. Aplican condiciones y restricciones. Colegio Libertad y Orden. Con el mejor método para experimentar mi aprendizaje. Colegio Libertad y Orden. Donde puedo ser libre de una manera responsable. Colegio Libertad y Orden. Donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz. Ahora en Valledupar, drogas la receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en drogas la receta. Por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en drogas la receta. Mi droguería de confianza. Drogas la receta, la que más barato vende. ¡Compruébelo! Somos una clínica de diagnóstico especialista en imágenes. Hemos creado nuestro nuevo servicio de domidiagnóstico. A través del cual trasladamos los servicios de imágenes al domicilio de nuestros pacientes. También contamos con traslado médico asistido. Donde recogemos al paciente desde la comodidad de su casa. Y lo trasladamos ida y vuelta hasta nuestras instalaciones para su diagnóstico. Para más información comunícate con nuestras líneas de servicio al cliente. Radiología e Imágenes Doctor Demetrio López. Calidad, oportunidad y certeza. Fundación Clínica Oftalmo Piñeres. Pensando en la salud visual de la comunidad infantil de Valledupar y del Cesar. Invita a todos los niños de 5 a 12 años a una consulta de octometría totalmente gratis. La Fundación Clínica Oftalmo Piñeres. Comprometida con la salud visual de los niños de Valledupar y del Cesar. Solicita tu cita al call center 589 4044. La Fundación Clínica Oftalmo Piñeres mantiene los más estrictos protocolos de bioseguridad para la prevención del contagio COVID-19 por la salud de la comunidad. Hemos visto ya responsabilidad social de algunos visitantes. Lo hemos visto cumpliendo con su tapabocas, algunos traen su alcohol. La asociación como tal hemos situado algunos puntos con lavamanos y puntos con recesión de gel para dicho manejo. Y pues nada, súper chévere, lugar muy bonito. Se nota que tienen todas las medidas de bioseguridad. Estoy súper contenta de poder volver acá al río. En Supermercados Mi Futuro, este año te adelantamos la Navidad. En nuestro aniversario 2020, estaremos sorteando 10 computadores portátiles. Celebra con nosotros y por cada compra que realices, igual o superior a 30 mil pesos, reclama una boleta, participa y gánate uno de estos 10 computadores. Aniversario 2020, del 2 de octubre al 30 de noviembre. Supermercados Mi Futuro, mucho más para todos. El sorteo de los computadores se realizará el 5 de diciembre. No participan empleados ni entidades públicas. Aplican términos y condiciones. Es que todos los corregimientos gocen de agua potable. Hoy está la presencia de Endupar queriendo con ello manifestarle el apoyo a cada uno de estos corregimientos en el sentido no solo de capacitarle a los fontaneros para que cuando llegue la operación estar ellos muy bien preparados, sino asesorarlos en el tema técnico. También queremos asesorarlos en la estructuración de la operación, ya sea que les podamos brindar herramientas jurídicas para que las ligas de asociación de usuarios puedan operar estos acueductos. Ve a tiempo que el COVID no te detenga. Soy sobreviviente de un cáncer de seno y hoy quiero invitarlos a sumarse a la prevención del cáncer de seno y llevar este mensaje con amor a toda la ciudad. Su salud es la prioridad, no la descuide. Asista a sus exámenes y controles. Llame ya a la Liga contra el Cáncer Seccional Cesar y aparte su cita. Teléfonos 570-3200, 571-3567, celular 310-641-1437. Nubes de azúcar, una explosión de sabor, color y diversión. Estoy de vuelta con las informaciones aquí en RTA Noticias. En RTA Noticias a la cárcel fue enviado un hombre que presuntamente está vinculado al ataque sicarial a un comerciante del barrio San Jorge de esta capital. El sospechoso de conducir la motocicleta en la que se transportaba el sicario que atentó contra el comerciante José Ramón Mendoza Argotes, de 73 años, fue enviado a la cárcel por el juzgado primero con funciones de control de garantías de Valledupar. Se trata de Darío Marbello Viloria, de 25 años, quien el jueves 29 de octubre compareció a la audiencia concentrada de legalización de capturas, imputación de cargos y solicitud de imposición de medida de aseguramiento. La Fiscalía los indicó de los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa en concurso con tráfico, fabricación o porto ilegal de arma de fuego, los cuales no aceptó pese a los elementos materiales probatorios que mencionó el ente acusador. Durante la vista pública, el defensor de Darío Marbello Viloria aseguró que él se dedica al mototaxismo y que solo estaba realizando una carrera. No obstante, entre los testimonios de la Fiscalía está el de la compañera sentimental de Mendoza Argotes, quien tiene una versión diferente. José Ramón Mendoza Argotes recibió dos impactos de bala en la cabeza cuando se encontraba descansando al interior de una de sus habitaciones en la chivera ubicada en el barrio San Jorge. El hecho ocurrió el miércoles 28 de octubre. El hombre fue trasladado de urgencias hacia la clínica Santa Isabel de Valledupar, donde fue intervenido quirúrgicamente. Su estado de salud es delicado. La Policía de Infancia y Adolescencia desarrolló actividades con el fin de prevenir cualquier situación que se pueda registrar mañana con los niños en nuestra capital, frente al tema de la celebración del día del Halloween. Este fin de semana se festeja tradicionalmente el Día de las Brujitas en el mundo, pero en Valledupar se tendrán algunas restricciones especiales dictadas por el gobierno municipal con el fin de evitar aglomeraciones que propaguen el coronavirus. Para este Halloween, lo que se ha determinado por parte de la alcaldía es prohíbase la aglomeración, recorrido, caminata, visitas, recepciones, dar o recibir dulces y cualquier otro acto de celebración con ocasión de la festividad del Día de Halloween. De la misma forma, se comunicó que estas restricciones que resultan generales se dan a partir del sábado 31 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre. Al tiempo, la alcaldía decretó ley seca desde las 3 de la tarde del 31 de octubre hasta las 4 de la mañana del 1 de noviembre, es decir que se prohíbe el expendio y consumo de bebidas embriagantes en todo el municipio. Dentro de las medidas, también se prohíbe el aforo de personas en espacios públicos o privados, incluidos los centros comerciales, plazoletas, parques, zonas comunes como salones de eventos, piscinas, salones comunales y cualquier otro similares en propiedad horizontal. La fuerza pública y el gobierno local aunarán esfuerzos para hacer cumplir estas restricciones, por lo que se realizarán operativos de rigor y se procederá a la aplicación de medidas correctivas en aras de garantizar el bienestar social y la salubridad de la conectividad. La alcaldía de Valle de Parma tiene las medidas para controlar la celebración del día de Halloween para evitar la propagación del coronavirus. En el marco de la celebración del Día del Niño, la Policía de Infancia y Adolescencia desarrolla actividades lúdicos, recreativas y de sensibilización, por medio de las cuales se brindaron herramientas que coadyuvan al desarrollo y formación de la niñez y a la adolescencia, forjando principios y valores. Asimismo, con el ánimo de brindar un momento de esparcimiento a los niños, niñas y adolescentes del Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar y DREC y afianzar lazos de comunicación y afecto. En medio del evento se realizaron actividades de coordinación, destreza y baile, celebrando también el Día Internacional de Disfraces. Por otro lado, el Grupo de Protección al Turismo de la Policía y Patrimonio Nacional le regaló un día especial a un niño. Se trata de Sebastián, el cual tiene una enfermedad congénita denominada Huesos de Cristal. Se le hizo un recorrido turístico por el balneario Hurtado y el parque en la provincia. Los trabajadores del Hospital Rosario Pumarejo de López salieron hoy nuevamente a las calles de Valleupara a protestar por el pago de sus salarios. Están exigiendo a la directiva del Centro Asistencial el pago de la deuda que mantienen con ellos desde hace varios meses. Estuvieron allí en la plazoleta de la gobernación reclamándole al gobernador Luis Alberto Monsalvo que se ponga al frente de esta situación, pidiendo que se pague de una vez por todas la deuda que tiene el hospital con ellos. ¡Viva los trabajadores del Hospital Rosario Pumarejo! ¡Viva! ¡Trabajadores unidos! ¡Amarse la detención! ¡Trabajadores unidos! ¡Amarse la detención! ¡Exigimos cumplimiento a los acuerdos pactados! ¡Exigimos! ¡Exigimos! Hago una pausa para comerciales y vuelvo con otras informaciones. Décima versión, reconocimiento al mérito empresarial, Julio Villazón Vaquero, transmisión en directo, 7 de noviembre, 7 de la noche, Cámara de Comercio de Valleupar, un reconocimiento a los mejores. La pandemia por la COVID-19 ha causado más de 960.000 muertes en el mundo. Por eso, ahora más que nunca debemos seguir cuidándonos y no bajar la guardia. Sigue estas cinco reglas de oro para cuidarnos entre todos. 1. Lávate las manos frecuentemente. 2. Mantén distanciamiento físico de mínimo 2 metros. 3. Usa correctamente el tapabocas. 4. Aplica las medidas de limpieza y desinfección recomendadas. 5. Identifica los síntomas y actúa a tiempo. Grupo Energía Bogotá, cuidándome y cuidándote. Esta es la campaña de prevención y autocuidado en nuestros territorios. Colegio Libertad y Orden, con el mejor método para experimentar mi aprendizaje. Colegio Libertad y Orden, donde puedo ser libre de una manera responsable. Colegio Libertad y Orden, donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz. Y tú, ¿ya sabes qué es lo mejor de estudiar en Instecom? Que aprendo en tiempo real a través de secciones en vivo y ejercicios prácticos. Que los docentes me brindan acompañamiento permanente y bienestar social. Además, contamos con una plataforma interactiva para el aprendizaje en casa. En Instecom participamos en seminarios y cursos complementarios sin pagar más. Aprende, porque el futuro no se detiene. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta, por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. ¡Compruébelo! Me pongo al día con Corpo Cesar. Por la resiliencia ecológica del Cesar, paga tus obligaciones con beneficios históricos para que juntos construyamos proyectos que permitan mejorar la calidad ambiental en el departamento. Aprovecha esta jornada única en la que obtendrás descuentos del 80% de los intereses hasta el 30 de noviembre. Solicita tu estado de cuenta a través de nuestra página web www.corpocesar.gov.co Paga tiempo, disfruta de los descuentos y contribuye con el ambiente. Protege a los que amas de las enfermedades y ponte al día con las vacunas. Acércate a los diferentes centros del Hospital Eduardo Arredondo Daza para completar el esquema de vacunación. Recuerda que los niños deben ser vacunados en 8 momentos hasta los 5 años. Además, reforzar el sistema inmune de niñas de 9 a 17 años contra el virus del papiloma humano, mujeres en edad fértil y embarazadas y adultos mayores de 50 años. Hospital Eduardo Arredondo Daza. Estamos poniendo orden. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización. Ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Constructora Carvajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Cayenas. El nuevo proyecto urbanístico de Carvajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Carvajal y Soto. Hola comunidad de Waldorf, soy Andrea Carolina Muglizar, estudiante de un 10º grado de nuestro prestigioso Colegio Libertad y Orden. Quiero invitarte a que hagas parte de nuestro plantel. Bien, experimenta nuestra educación Waldorf, donde por primera vez podrás encontrarte contigo mismo, disfrutando de la libertad, pero con responsabilidad. Todas las delicias del Guineo Verde las tiene Guineo Fex. Pide el tuyo como quieras, llama ahora y prueba uno Guineo Fex. Una deliciosa experiencia cada día. Guineo Fex, los originales. Llegó nuestro Super Hero ganador recargado. Con Super Heroes, ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. Sí, 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Super Heroes. Pregunta a tu asesora por el nuevo Super Hero ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Hay noticias de nuestro equipo del alma, el Valle del Parc Fútbol Club, aquí en RTA. Noticias. Después de casi dos años se vuelve a dar en el torneo de ascenso el Clásico de la Sierra, entre Unión Magdalena y Valle del Parc Fútbol Club. En este caso el equipo Vallenato hará las veces de visitante. Se trabajó, una semana relativamente corta, pero grupo motivado y completo para el partido. El encuentro iniciará a partir de las 8 de la noche de este viernes 30 de octubre y se disputará en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta. Bien, venimos sumando, venimos afianzando la idea del juego. En las últimas cinco confrontaciones entre Bananeros y Vallenatos se han registrado cuatro victorias para el Unión y un triunfo para el Valle del Parc. La última vez que se enfrentaron fue el 4 de noviembre de 2018. El BFC ofició de local y cayó dos goles por cero. Para este partido el director técnico John Jairo Bodmer convocó a 18 jugadores, dentro de los que se destaca la presencia de Diego Santander y Tomás Velásquez. A pesar de llevar mucho tiempo sin jugar, me siento muy bien, me da el equipo muy bien y esperamos sacar los tres puntos allá de Santa Marta. Unión Magdalena es el líder del torneo con 28 puntos, mientras que el equipo verde y blanco se ubica en la séptima casilla con 23 unidades. Aquí hay información de la farándula Vallenata. Nuevas artistas, nuevas producciones. Charico Valle nos tiene los detalles. El artista Andrés González Cantillo lanza su más reciente sencillo titulado Tú no valoras, un tema de su autoría grabado en los estudios Cabana Récord de la ciudad de Valledupar. El joven cantante de música Vallenata, nacido en el municipio de Bosconia, desea que los fanáticos del buen vallenato disfruten de esta melodía moderna con nuevos sonidos. A sus 15 años, Andrés tuvo el privilegio de hacer parte de la gran escuela del maestro Andrés el Turco Gil, donde logró adquirir un mayor conocimiento sobre el arte musical que le abrió puertas en este difícil pero maravilloso mundo del vallenato. Su pasión por la música lo ha llevado a nunca rendirse. Su corazón y su alma están llenos de sueños, sueños que en el 2018 se empezaron a materializar porque fue precisamente ese año cuando Andrés González graba su primer producción musical, la cual lleva por título Sueños, haciendo referencia a ese gran objetivo cumplido. Tú no valoras se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Las noticias deportivas las genera el futbolista cesarense Humberto Osorio Botello y Eduardo Iván nos cuenta los detalles. En una prueba PCR que le fue realizada el pasado sábado, el delantero vallenato Humberto Osorio Botello finalmente dio negativo. Bueno, contarles que el sábado pasado me hicieron un nuevo test para COVID y bueno, el resultado fue negativo, muy contento por esa parte. El atacante se perdió el duelo ante Colo Colo de Chile después de haber dado positivo para el virus. Gracias a Dios estoy en óptimas condiciones para lo que es la competencia y lo que se viene en la Copa Libertadores contra Libertad. En el partido amistoso que disputó Jorge Wisterman, el jueves ante Palma Flor, Osorio Botello anotó de cabeza el tanto de la victoria dos goles por uno del equipo boliviano. Y bueno, el partido de ayer en el amistoso, la verdad que me sentí bastante bien. Gracias a Dios se pudo marcar un bonito gol y bueno, estoy tomando minutos. Jorge Wisterman se enfrentará el próximo 25 de noviembre en partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay. Terminamos esta emisión de RTA Noticias. Es un gusto que estén con nosotros permanentemente conectados a través de nuestras plataformas digitales. Durante el fin de semana con Puente Festivo, nuestro sistema informativo de RTA Noticias presentará todas las informaciones que se generen aquí en el departamento del Cesar y en toda Colombia. Buenas noches y buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal!